...y precisamente con esta noticia que dice que Eurovisión y la importancia, atención, de plantar cara a la izquierda Vox. El festival de Eurovisión es el mayor concurso musical del mundo. Más de 200 millones de personas lo vieron el pasado fin de semana por televisión. Pero además de escuchar las canciones enviadas por los países participantes, lo que también vieron los espectadores en casa fue un flujo constante de odio dirigido hacia Israel, desde las calles de Malmón, en Suecia, la ciudad anfitriona del certamen de este año. Lamentablemente hubo abucheos persistentes durante la actuación de la cantante de Israel en el pabellón. Pero es verdad, estamos viendo a este presunto personaje, presunto ser humano. Porque es que ya no se sabe lo que decirle. Si decimos que es un chico, es un micro atracto, un micro odio, ¿no? Vamos a ver, Jesús Ángel, no me jodas. O eres chico o eres chica. Es que en esta vida o eres XX o XY, de verdad. Lo siento, progres del mundo. La biología manda. O sea, yo comprendo que vuestro cerebro enfermo no, pero la biología dice que o tu gen es XX o XY. Lo siento, soy un revolucionario. Llámame facha. Es usted como Darwin. Es lo más parecido a Darwin que me he encontrado esta noche. Soy el ejemplo más al fruto de la fachofera. Blanco, gordo, del Madrid. ¿Qué opina usted de lo que pasó en su concurso favorito? De los sirvidos a Israel, ataque a Israel. Y luego que la gente, el voto de la gente por teléfono fue la mayor parte de Israel. Claro. Como forma de protesta, ¿no? Claro. Yo creo que estas televisiones dirigidas por toda la serie de asociaciones y asociados a LGTBI, Wox y todas estas cosas, deberían de mirárselo un poquito, hacérselo mirar la vergüenza de televisión española y de la señorita que lo comentaba. Por lo visto fue brutal. He visto un corte, ¿no? En fin. Como la de los Goya. Se sorprende de que la... Como la de los Goya. Estoy viendo a la señorita de Israel. Bueno, la verdad que tampoco el vestido era muy bonito. Lo estoy viendo detrás suya. Bueno, era una mujer. Pero por lo menos mejor vestida que el que ganó, sí. Sorprendente. Yo, de verdad, hay que explicarle, a lo mejor a la gente hay que volverle a explicar que un día estaban los israelíes, algunos en un concierto, y no eran judíos, y llegaron unos señores terroristas, entraron y raptaron a un montón de personas, violaron a un montón de mujeres y mataron a niños y a gente mayor. Yo con esto no quiero justificar absolutamente nada, porque a mí me parece que matar a otro ser humano no entra dentro de mi cerebro, pero hay que entender cómo son las cosas. Hay que entender cómo son las cosas. A día de hoy todavía quedan muchas personas secuestradas de ese día. Y yo no he visto jamás decir, quiero parar esto, vamos a sentarnos a dialogar y aquí están las personas a las que secuestré. Claro, la gente no es tonta. Y al final se entera de eso y a lo mejor en repulsa lo que ve, les vota a favor de Israel. Señor Junius, no hemos visto nunca este antisemitismo y además promocionado haciendo apología desde la televisión pública española. A mí me llamó mucho la atención un comentario que expresó el locutor de televisión española, lo puso en las redes sociales, en el momento que actuaba la cantante representante de Israel, el comentarista dijo, Israel está recibiendo abucheos, coma, lógicamente. Es decir, no se limitaba a informar, hacía una valoración moral y política del trato que debía recibir la cantante de Israel. Y además tampoco le hurtaron al espectador de radio y televisión española ni los abucheos, ni los insultos, ni todas las faltas de respeto. Parecía casi como que disfrutarán. Yo celebré cuando comprobé que el televoto, que es una nueva opción que tiene ahora Eurovisión, en nuestro país, de los 12 puntos posibles, los 12 fueron para Israel. Pero no solo en España, en Australia, en Italia, en Alemania, fue el país de todos los participantes que más televoto recibió. Y eso yo lo celebro porque seguramente les sirvió a los israelíes para, de alguna manera, respirar por el ambiente cada vez más asfixiante que están recibiendo. Los campus de los Estados Unidos, la izquierda en todo el mundo, también parece que los campus de nuestro país están empezando a generar problemas, la izquierda antisemita. Y esto empieza a recordar otros momentos de la historia que no acabaron nada bien. De manera que prudencia y responsabilidad. Israel, no me canso de recordar que es el único Estado democrático, y por supuesto próspero, de esa zona del mundo, que recibió un ataque salvaje, criminal. Y las personas que han visto aquellos vídeos donde fueron asesinadas y pasadas a cuchillo, no una, ni dos, ni cien, ni trescientas, ni cuatrocientas, mil doscientas personas, en su mayoría, todas menores de 20 años, esto no había ocurrido nunca. ¿La respuesta de Israel es medida, es proporcional o es desmedida o es desproporcionada? Bueno, esto habrá que evaluarlo, en clave geopolítica, de defensa, militar. Por eso, a ti tiene una declaración de guerra. Es un caso es bélico. A ti lo que te han hecho es una declaración de guerra, con la regla. Con lo cual, la respuesta puede ser cualquiera. Y tú no puedes ir, como hizo el presidente del gobierno de España, a decir, oye, sé blandito, no eches bomba, échale caramelos. No, perdona. Usted manda en su casa, que yo mando en la mía. A mí me hace una declaración de guerra y yo le responderé contundentemente. El presidente del gobierno de España está ahora mismo fuera de los parámetros habituales de la diplomacia occidental. Está en solitario emprendiendo una cruzada contra Israel para ver si a alguien se le une y en mitad de un conflicto político entre Hamas e Israel, reconocer de manera unilateral la soberanía del Estado palestino. Esto desde un punto de vista diplomático es una aberración. Oiga, usted espérese a que cesen las hostilidades y luego vamos a buscar una posición internacional conjunta, consensuada con el resto de socios de la Unión Europea y a ser posible del resto de Occidente. Y vemos, pero de alguna manera, unilateralismo de Pedro Sánchez nos coloca fuera de los parámetros habituales en la diplomacia occidental en los últimos medios siglos. Tendremos que contar antes con Palestina, porque igual Palestina al igual que en otras ocasiones tampoco quiere ser un Estado independiente, mejor quiere seguir formando parte de lo que la historia o del juego que la historia le ha hecho ahí en esa zona. Yo el otro día, obviamente yo soy fan de Eurovisión, al revés, y por un momento tuve la intuición de que como el principal patrocinador era Israelí, por un momento se iba a suspender el concierto. Y yo soy de la condición de que este tipo de actos, al igual que otras organizaciones que han dejado de ejercer su función, desaparezcan totalmente.